Mamá, mi mamá, mi mamá Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá La tumba me está llamando Oh, 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 oh Dile que ya no me llamo Que me espero un momento Mientras canta un guapo andó Dile que no es un desprecio Que vive en mi corazón Mi vida está sorpreso Por favor, igual a lo que hay Si quiere pasar, si quiere bailar Para que vive en mi mamá Y mamá, bien mamá Que para que vive en mi mamá Hala banda, yo no quiero seguir Para que viver en mi cama Y mamá, bien mamá Para que vive en mi mamá Y mamá, bien mamá Y mamá, bien mamá Para que no es ungruppo Venga a lo que hay Venga a lo que hay Todo aquel que piensa que la vida es leche igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo Tiene que saber que no es así Que la vida no es nada No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es que no es una hermosura Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es que no es una hermosura Tiene que saber que no es una hermosura ¡Azúcar! ¡Azúcar! Para mí, tú no eres tan Tú quieres la verba, ¿cómo hará? Para mí, tú no eres tan Tú quieres la verba, ¿cómo hará? Pab distance con tu sol Tu arrochita y tu atención Y tú no eres tan Tú quieres la verba, cómo hará Tú quieres la verba, ¿cómo hará? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!